Garantizar a la niñez un espacio seguro de participación, expresión y desarrollo es una responsabilidad conjunta de la familia, la escuela y la sociedad. ¿Cómo los medios de comunicación están garantizando estos derechos? El viernes 24 de abril a las 8 y 30 de la noche, acompáñanos al foro Teleantioquia 30 años, conectados con la niñez. ¡Gracias!